Bienvenidos a The Forest, el día de hoy, como ha sido, de manera sencilla, el día de hoy tenemos que hablar, no sé, de manera sencilla, lo que pasa, lo que sucede, es que, pues mi teoría de ser el George de la selva no sirvió de nada, según yo iba a ser colgado de plataforma en plataforma, pero están, una, no están muy abajo las plataformas, casi casi a nivel de los caníbales, no me gusta eso, y dos, tenía planeado hacer la conexión de las plataformas entre ellas, pero, pues no, elegí mal, y me decepcioné, dije, nada, ya fue demasiado tiempo, entonces no, a la fregada, este, entonces que vamos a hacer, vamos a mudarnos, y como voy a mudarme, ya donde vamos a ir, ¿Ven aquella, aquella banderita en rosa que tengo por allá? Bueno, para allá vamos, primero me voy a llevar toda la comida posible, voy a tener que estar viniendo muchas veces aquí, este, para llevarme todo esto murero que tengo aquí, voy a tener que llevarme todo esto para allá, eh, porque no quiero dejar, una, no quiero dejar nada, y dos, es comida que me sirve, ah, después de eso, ¿qué más vamos a hacer? voy a, eh, no, este me voy a llevar primero, voy a llevarme los palillos, porque son más importantes, este, después de eso, probablemente, si hay oportunidad, bueno, quién sabe, si sea en este capítulo, en el próximo capítulo, vamos a, a, este, ¿qué se llama? a dejar, eh, bueno, explorar la cueva, hay unas cuevas que me gustaría darle una visitada, entonces eso, me voy a dedicar uno de estos capítulos, eh, ok, aquí listo esto, sigo viendo estos palillos, probablemente no sería lo mejor, no es lo mejor de los otros, tiempos, momentos para hacer este viaje, eh, sobre todo porque está de noche, y no quiero fallar, a ver, ¿cómo voy a dar comida? Ah, sí les había dicho lo de las calurías, quemadas contra consumidas, y sobre todo porque no quiero estar engordando, lo que sí no sé controlar es qué tan sano estoy, ah, sano mentalmente, no, eso es, esa es la única pregunta que tengo, que no sé bien, bueno, vamos a aprovechar para dormir, para que sea de día todo esté mejor, entonces todo esto es madre, a menos de que no pueda dormir, por alguna extraña razón, vamos a ver, no, no puedo dormir, entonces sí hay que comer, entonces vamos a comer una barra de energía, vamos a bajarnos, y vamos a darle hacia allá, la bandera amarilla significaba que ahí está el avión, y la bandera azul celeste significa que creo que ya había entrado a esa cueva, bueno, aprovechando que estoy aquí, y aquí va palitos, vamos a recorrer todos estos para subirlos y seguir avanzando, bueno, está de más, aprovechar la vuelta, porque, eh, una, hay demasiada comida que tengo que colocar en el, en los racks para secarse, entonces, ah, sí vale la pena, me estaba olvidando poner el, en el memorizador, para que no se vuelva un capítulo una hora, ah, sigamos corriendo, no pasa nada, no hay ni nada, nadie escucha absolutamente nada, no es un caníbal que está en el bosque, si es un caníbal que está en el bosque, dos caníbales, tres caníbales, ah, fuck, adiós, no te creas, déjame, no, no, no te trabes, parece ser que me la perdí, parece ser que el ruido de algo arrastrándose por el bosque lo asustó, son las cadenas de los fantasmas, todos los fantasmas que ha asesinado en su vida pasada, o en su vida presente, y ahora me hace, bueno, eh, porque elegir este lugar, eh, como les dije la vez pasada al final del capítulo, eh, salgo que elegí, lo elegí, porque es defendible, lo que voy a hacer, o el plan que tengo es, mi casa, vamos a tener vista al mar, a ver, entonces voy a dejar esto por aquí, vamos a hacer una plataforma que empiece desde aquí y termine en el agua, ah, lo que sí tengo que encontrar es una manera de subir rápidamente, jajaja, ah, probablemente desde aquí, ah, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer una plataforma, uh, ya empezó a llorar, ah, una custom finish, no, platform, 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 aquí está, voy a poner una plataforma, justo, justo aquí, y la voy a poner ahí, para ponerle una cuerda, y de ahí estar subiendo y bajando, eso porque necesito una manera rápida de aventarme el agua en casa de ser herido y subir, ah, lo malo es que necesito 30 troncos para eso, y, bueno, esa es parte del plan, la otra, déjenme veo qué tan lejos tengo que ir para encontrar una manera de regresar hacia arriba, ah, eso porque, como tengo que regresar de alguna manera, este, ah, hacia la misma base porque, en el plan que, pues en el recuadro que haga, ya, jajaja, tengo que hacerla, eh, está lejos, pero no tan lejos, eh, si vale la pena, está bien, va a haber que nadar al tío, pero, si es posible, ok, también voy a hacer, por mientras un shelter, este, un refugio para cazadores, eh, de esa manera, no estar batallando, no estar yendo y viniendo otra vez, y poder dormir rápidamente, ok, tengo frío, pero vamos a poner primero el shelter para cazadores, eh, aquí está, no, 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 tú no, mira, digo, podría poner una cabañita esa, pero no me gusta, aquí está, 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 aquí está Aquí ya se está yendo el agua bien cañón, vamos a comer el calo seco, vamos a tomar agua, vamos a también poner de una vez el fuego, pero siempre vamos a poner eso más aquí, por acá no necesito tenerlo ahí cerquita, necesito cuatro, listo, ¿de acuerdo cuánto necesito unito siete? Perfecto, ahora necesito piedras, aquí hay una, vamos ahí, ¿dónde hay más piedra, 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 piedra? Bueno, no me preocupo por ahí todo, primero, primero, primero vamos a poner todos los planes necesarios, todo lo que hay que tener ya localizado, los Ryan Rex, vamos a tener, les voy a poner los tres aquí de este lado, uno, dos y tres, vamos a poner los palitos, ahí está, y vamos a hacer esto, voy a separar la comida por tipo, ahí levantijas, aquí conejos, y acá carne, listo, ok, perfecto, ya tengo todos conmigo, vamos ahora a poner, para guardar los palillos, esto voy a ponerlo más acá, no, está bien aquí de este lado, bueno, no me gusta que sea el suelo irregular, pero no hay problema, este, eso es en calidad de mientras, ya cuando tengamos el, el, ¿cómo se llama? El final no debería estar batallando con eso, entonces no se preocupen mucho, eh, pa, 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 Vamos a aprovechar que estamos cerca para ir a talar. Y también necesito empezar a limpiar esa subida. Y vamos a dejar esto aquí. Tengo piedras, 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 piedra. Más piedra. Ah, ya no puedo cargar más piedras. Digo, va a ser tedioso al principio, pero va a valer la pena. No se preocupen, no se preocupen. Ya tenemos un fuego. Faltan seis piedras, no, una piedra y siete droncos. Vamos a, ahora sí, como les digo, vamos a pasar a talar. ¿Dónde dejé el carrito? Ah, ahí ya está. Voy a empezar a talar de manera, eh, perpendicula. Vamos a talarlos perpendicularmente hacia la, hacia la ladera. Para que, en caso de ser, bueno, en caso de ser necesario, caigan los dos algodés. ¡Wow! Ja. Estos vayan rodando hacia abajo, así que se me facilita el trabajo. Y todos caigan en la misma zona. Lo voy a sacar. Ok, hasta hay que girarlo. Ya ven, todos van encaminaditos hacia donde yo quiero que vayan. Entonces, no hay ninguna falla. También, entre el capítulo pasado y este capítulo, hubo una actualización del juego. Ahora, digo, si en algún momento se tuvieron cuenta, solo podía llevar once troncos en el carrito. De hecho, creo que me hicieron cuenta porque lo hicieron mientras era en la parte rápida del video. Donde estaba tal y tal. Ya, eh, no, no. Originalmente nada más... Ah, cariño. Ah, huevado. ¿Dónde gala el carrito? Este, originalmente a estos carros les cabían nada más once troncos. Eh, significaba que siempre iba a quedar un número par. Por ejemplo, aquí está. Ahí están doce. Y todavía digo que le pueden poner uno más. No sé por qué no le pusieron trece. Pero bueno. Entonces, originalmente solo cabían doce troncos en el carro. Ahora ya caben... Digo, once y caben doce. Ah, mejoraron ciertas cosas. El mouse en la... La ventana también ya es diferente. Eh, bueno, la ventana. En el área de construcción. Ahorita lo digo para que vean la diferencia. Y listo. Bueno, voy. Ahora sí. Ahora sí me conviene dormir. Vamos a dormir. Eh, ahorita los muestro. Van a ver en el área de inventario. En la... Donde está la lona. Eh, ven. El mouse ya cambió. Antes tenía... Ay, quería apuntar la pantalla con el dedo. Antes tenía un pequeño círculo alrededor. Ahorita ya no lo tiene. Ahorita ya... Ahora sí es un mouse. Literal. Entonces ya no debería batallar con eso. Ah, me estoy dando cuenta que no tengo la bolsa de... Este... Para piedras. Creo que es así. Creo que es una más. No. ¿Qué falta? Ah, ahí está. Listo. Ahora puedo cargar más piedras. No hay falla. Y... Voy a ponerme las dos pieles de venado para... Poder luchar un poquito contra el frío. Vamos a poner algo de música. O sea que... Eh... Cassette 1. Fatal Regist. Stronghold. Intentado. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Tronquito, tronquito, tronquito! ¡Tronquito, tronquito! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Soy la mam... Soy una chingada! Eh, ¿por qué te paras? Eh, eh, eh Eh, por eso Creo que mi caser se trabó Ya no sabe qué fue Pero bueno Déjenme ir por más palillos No, déjenme cancelar esta Porque quiero que sea Este, el receptáculo grande Y lo voy a poner Lo voy a poner aquí de este lado Vamos a quemar esto Bueno, no quemarlo, sino cocinarlo La carne Eh, por mientras vamos a poner la base Aquí están los troncos Ah, ¿por qué lo siguen apagando? No lo apagues ya Dale play Gracias Y aquí esto, así Listo, todo chueco, pero Ya se, a ver Voy a poner esto para que no se apague Aquí ya está lista la comida Perfecto, vamos a comer Ah, deja de ser eso Ah, bueno ya El juego simplemente no quiere que tenga música Para divertirme Entonces vamos a empezar a Estar las Eh, ramitas Necesito Todas las que están disponibles Necesito 24 Puedo llevar 20 Ahorita Y las ramitas No las consigo También voy a empezar a talar Hacia abajo Ok, vamos a ver Como les digo Sirve La ventaja de estar talando De esta manera Es que todos los troncos Van a caer Hacia donde yo quiero Hacia donde yo estoy Entonces No se perderían Este Bueno Probablemente No se pierda Ese árbol Viene justo hacia mi Me salve por nada Este Oh wey Literalmente Todo tronco Talando un tronco Este Entonces no debería haber Tanto problema Ok Ahora si Voy a poner Ah Que pedo Porque quieren asesinarme Eh Vamos a poner esto aquí Y me faltan Cuatro ramitas Algún tronco Que se quiera escapar No, ninguno Perfecto Ok Vénganse conmigo Y ahora Viene la parte Divertida Vamos a planear La casa Honestamente No quiero empezar Con nada Muy exagerado Eh No hay nada Ningún tronco Que se venga a ver Ok Voy a Vamos a ver Vamos a ver Una fundación Customizada Aquí está Y vamos a ver Donde quiero que empiece Quiero que empiece Aquí a esta altura Vamos a ponerlo Desde aquí No te caigas Bueno, no te caigas O sea, así Paralelo a la costa Ah, sabes que está demasiado larga Aquí está bien ¿Cuántos fueron? Una Dos Tres Cuatro Ok Igual voy a hacer lo mismo Hace cuatro Hacia acá Y voy a hacer un cuadro No se preocupen O sea No será Lo peor No será lo peor Y ahí va un tronco Que se esperó Justamente Que va a aventar el agua Para salir al mar Ahí van Una Dos Tres Cuatro Y ahí es ese Solo espero Que no haya tiburones aquí A la madre Ok Este va a ser un proyecto Muy largo plazo Voy a tener que hacerle El grind Va a ser En serio 153 troncos A su madre Ok Iba camino A la base Pero extrañamente Sucedió esto Estoy cargando el tronco Mientras nada Da un tiempo Y muevo las dos manos Digo que este bato Es una frego Nada Ok Ok 1, 2, 3 Ok, ya estoy aquí arriba de nuevo ¿Por qué no puedo poner el tronco? No me digas que tragedia es ahí No me digas que tengo que irme hasta allá otra vez Ok Ok, ok No paniques Ok, se supone parecer que tengo que terminar La plataforma donde empecé Porque si no se queda el martillo allá Y no puedo construir como en este caso Que está aquí arriba Y aquí se aparece el icono de que estás construyendo Ah, bueno Bueno, primero Demasiados buenos Primero lo primero Voy a tener que cancelar esta plataforma Tengo que hacerla de nuevo Y voy a terminar aquella Porque no quiero estar haciendo la misma vuelta otra vez Ah, que mugrero Pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente Déjenme, ahorita vengo timid En lo que acabo la plataforma Y hago el plan de nuevo Ok Ya tengo la plataforma Ya tiene una cuerda Que en teoría me lleva hasta el mar Y de vuelta Entonces déjenme Voy a cancelar aquel proyecto Y Vamos a ver Se supone que Debo ser capaz de llegar hasta el piso Hasta el agua Y perfecto ¿Y puedo subir? Sí, puedo subir Perfecto Vamos a cancelar esto Ah, significa que voy a tener que regresar Ah, ni modo No pasa absolutamente Sí, vienen aquí Sí puedo hacerlo Pero pues allá Nada sirve De nada sirve Ah Y Gracias a que tengo mi plataforma aquí Ya no tengo que ventrarme una vuelta enorme Aquí puedo Subir rápidamente Entonces Si voy a pasar cualquier cosilla Ya no es necesario Tener que nadar hasta allá Soy un fucking genius Ok, vamos a ver Vamos a ver Otra vez Otra vez Vamos a hacer el proceso De crear la casa Ah Ah Houston Foundation Ok Vamos a empezar Aquí el turno les había dicho Va a ser desde Aquí Desde este tronco Vamos a Empezar así Que sea Ah 3x3 4x4 se me hizo demasiado Este ya viéndolo bien Ahí 3 Ah Más que Vamos a ponerlo Bien alineado Con la costa De hecho no sé si está bien alineado Pero bueno Me gusta ahí 1 1 Ahí están Están 3 Están 4 Ahí Están 3 Ahí está Ya cuadrada Y Ah 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 Como les digo Vamos a ver si lo puedo terminar aquí No No puedo Como les digo Como quiera Tengo que entrarme en la vuelta masiva Como les digo Que se me olvidó Que Si le pico la E Se termina La construcción Y no puedo modificarla Pocas palabras Significa que no puedo Subir por aquí No sé Bueno Lo único que odio Ahorita del juego El modo construcción Es que no puedes editar Las construcciones Después de las que Después de que las termines Es de Si ya la dejaste ahí Termínala Si no No puedes hacer nada Entonces Si no 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 vale la pena Ok Bueno Vamos rápidamente A regresar Ahorita lo veo En un segundito Aguantarme otra vez Ok Ya por segunda vez Logré regresar aquí Ahora si Tengo esto Y Al fin El punto de construcción Está aquí arriba Perfecto Ya nada más aquí Construye una escalera Ya cuando esté Y tendré Una pequeña plataforma Hacia mi base Hacia nuestra Queridísima Muy hermosísima base Ya estando ahí Ya podemos hacerle Un segundo piso Este Crear una pequeña Un pequeño mirador Este Para Que el reconector de agua Y todo este Dentro de la zona Y no esté por fuera Vale la pena Demasiado brillo Demasiado brillo Ok Aquí vamos a Nada más voy a crear Para poder descansar Una banquita Esta Esta la voy a poner Vamos a poner Vamos a ver Aquí ¿De qué alcanzas A perder fuego? Sí Aquí está Entonces la banquita Va a ir aquí Donde estoy parado Vamos a poner esto aquí Así Y Voila Voila Esto aquí Aquí Creo que ya necesito Comer Porque no tengo Rato Tengo un rato De no comer Tuve que nadar Y todo el desmadre Y Sí 1200 Vamos a comer Ok Truco que aprendí Este No Eso no lo quiero Bueno Pues ya que Que se vuelvan huesos Este Ah Que wey No No quiero comerme Esa madre Entonces La comida seca Que dejo aquí Pues es carne seca Al final de cuentas Es como si fuera Pura carne salada Lo que significa Eso es que Este Te da sed Al momento de consumirla Entonces Para evitar eso Lo que podemos hacer Es poner la Carne al fuego Este Y Eso ayuda A que Se convierta A comestible Entonces ya Eso no Eso te evita El como que perder Cierto porcentaje De De Hidratación Digo ahorita También otra cosa No se No les había dicho Puedes consumir carne humana En este juego Entonces También te puedes Convertir En cierto aspecto Caníbal Si así lo deseas Yo no lo quiero Porque no se Honestamente No se Que problema Te trae Al menos mentalmente De empezar a hacer eso Este Y Quiero evitar eso Lo más posible Entonces No consumir carne De carne De persona Y lo que voy a estar Haciendo Es más que nada Este Convirtiéndola en huesos Digo también Es como que No es muy sano Estar usando Este Huesos De gente Cuerpo ¿Verdad? Eh Yo no hago las reglas De hecho O sea Teniendo tantos materiales Este Fue La madre Teniendo Tantos materiales Por corteza Por ejemplo ¿Puedo hacer una armadura De corteza? No sé ¡Ya! ¡Quieto! ¿Qué pedo? ¡No, no, no! ¡Te va yendo! ¡Te va yendo! ¡No! 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 No puedo ser O sea ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo tiene que ser humo! ¡Ah! No puedo construir Mi cabaña en paz No puedo ser feliz Construyendo una cabañita No Tiene que todo salir Volando a la fregada Los troncos tienen que irse al agua Perdí 12 troncos Un carrito Y esa bandera Me va a estar molestando todo el tiempo Lo único que voy a poder hacer es Sumergirme y quitarme la bandera No creo poder destruirla Debajo del agua Pero bueno, continuemos Continuemos Con la serie de eventos desafortunados Que está teniendo esta base Puras, puras tragedias No lo puedo creer No caigas sobre el carrito Por favor Que en eso ya tienen que dar el carrito No Che, de este lado Y vamos a ir lo más lejos del carrito posible Porque ese aro Oh, que la fregada Dejen el carrampado No, 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 no Otro no No puede ser No puede ser No puede ser No lo puedo creer No puede ser No lo puedo creer Honestamente No lo puedo creer Por favor Se los juro que soy bueno Bueno Carrito 3 Tú serás el bueno Ah, se muero No manches No manches Ok, bueno Accidentes pasan Es la primera vez Que me pasa Mucho menos Todavía Nunca había pasado eso Y mucho menos Dos veces seguidas Supongo peligros De estar haciendo tu Base En Una pequeña pendiente Pero bueno Hay maneras Vamos a hacerlo después Ya estoy pensando En el después Pero bueno Vamos a tener que hacer Un pequeño Un pequeño navío De rescate Tendremos que ir Por ese tesoro Hundido Y esos carritos Probablemente No vaya Por nada más Digo, los carritos Ahí van a quedarnos De hecho No creo poder destruirlos De alguna manera Me molesta Estar viendo Me van a estar molestando Todo el tiempo Ver esas dos banderas Ahí Y saber que no Saber que son Por un error Pero bueno Vamos a ver Inventario Tengo agua No tengo agua Calorías Para saber Que no estoy tan gordo Uy No manches He visto bastantes calorías Ahí está All righty then Vamos a dejar esto Allá abajo Y Llorar En introspección Pensar En que punto En la vida Nos equivocamos No te caigas No te caigas Lo único que molesta Hasta ahorita En el juego Es que Tienes que estar Apuntando hacia el martillo O cerca del área De donde vas a construir Porque si no Aun y cuando sea Toda la plataforma Por ejemplo No puedo Construir de este lado Tiene que Tengo que Colocarme cerca Del martillo Para poder terminar Es algo tedioso No es más Pero También Entre todas las cosas Que ha pasado Es el peor De los males Llenar de piedras Aquí no tengo nada Tengo una resaltada Tengo una resaltada Ah Sí Los huesos Ya están No puedo Vamos a ver Si tengo Suficientes Esos palillos Para Hacer La cajita De los huesos Aquí está Vamos a poner esto aquí No Es 7, 20 Más tengo 5 Ok Vamos a seguir talando Esto es Medio tedioso Entonces Digo No se preocupen No voy a estar molestando Nada más Esto va a ser Lamentablemente Deja Déjenme Pongo esto En una zona más segura Este Ah Shit 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 Este capítulo Fue así Ah En un futuro Espero que no Pero el próximo capítulo Les juro Les juro Les juro Que iremos a Buscar en huevas Por ahora Déjenme Continúo Y Espero 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 Poder continuar Entre capítulos Terminando la base Yo les aviso Como queda Muchísimas gracias Por todo Como quiera Timis Espero que les hayan disfrutado Mis errores Mis onceras Y mis cabezos voladores Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 process